Mi gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. Bueno, ya es día de partido. Jugamos esta noche, no de la noche, contra el Alavés. Y en el Alavés juegan, bueno, a ver, uno está lesionado, pero juegan dos futbolistas del Atlético de Madrid. Juliano Simeone y Samu Omorodion, que ha dado una entrevista al diario Marca, hablando un poquito del Atlético de la Alavés de esta temporada, su primera temporada en Primera División. Así que vamos a escucharle, gente, vamos a reaccionar a esta entrevista, que creo que puede estar muy bien, ¿no? Dale ahí un pedazo de like, porfa, gente. Nos suscribimos, es importante. Y lo que queráis, dejáis en los comentarios. Venga, vamos a escuchar a Samu Omorodion, si quieres tú. Prácticamente en tres años he podido llegar a la élite y bueno, ha sido todo un proceso largo, aunque haya sido un poco tiempo y bueno, muy contento por construir todo lo que estoy consiguiendo. Se le ve muy tímido, ¿eh? Se le ve muy timidín, ¿eh? Se le ve muy timidín, ¿eh? Al volo de Samu. ¿Cómo fue el pasado verano, eh? Cuidado, ¿eh? Esto me interesa, esto me interesa, ¿eh? Bueno, al final, nueve años pasado, he hecho una buena temporada para el filial y bueno, cuentan conmigo para hacer la pretemporada y bueno, justo al final del día de Europa con la sub-19, pues decidí renunciar a mis vacaciones porque sabía que tenía la oportunidad de... De debutar. De... De... De entrarme y... Y sabía que podía hacer un... Podía... Podía hacer las cosas en el primer equipo y aprovecharla. Le valió eso, le valió la titularidad con el Granada, le valió marcarlo con el Atleti, le valió el fichaje por el Atleti. Cuidado, ¿eh? Importante eso de renunciar a las vacaciones como hizo en su momento Ronald Riquelme. ¿Eh? Porque tenía la oportunidad y que el viste, pues, confiarse en mí para... Para los planes de la temporada y... Y bueno, eh... Salió todo bien y bueno, eh... Estuve debutando en la primera jornada como titular y al final metiendo gol y... Y bueno, eh... Al final ya sabemos todo lo que ha pasado y muy contento. No, 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 no. ¡Ojo, el fichaje por el Atleti! No me imaginé que... Que me iba a pasar esto con 19 años. Eso ya que... Que... Pronto que tarde iba a... Iba a pasar algo pero... Pero no me lo imaginaba tan... Tan reciente y... Y... Y bueno, eh... Pues al final ha sido el fruto de... De todo el trabajo que he venido haciendo estos años y... Sí, cierto es. Y muy contento. Al final no sabré que tenéis que... Le ha costado, ¿eh? Le ha costado, ¿eh? Yo... A ver, no voy a deciros... No voy a deciros ahí que... 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 Que estamos... Que estamos viendo todos los partidos de la ARAV, pero... Por lo que me han dicho, le ha costado pero parece que va cogiendo carrerilla, ¿eh? Por lo que me han contado, ¿eh? Que es adaptar al equipo, también a la ciudad y al ambiente que hay aquí y... Bueno, al principio todo... Pues es nuevo, pues para mí es... En otra ciudad, un equipo nuevo y al final las ideas del míster también son diferentes a lo que estaba acostumbrado y... Y bueno, al final poco a poco me estoy creando mucho mejor, estoy poniendo más confianza y... Y bueno, espero ayudar mucho al equipo. Pues lo que... Lo que viene de temporada. Pues es verdad que... Es un salto muy grande, también el año pasado cuando... Al principio de temporada... En el frío me costó bastante adaptarme, venía de juvenil y... Y... Y me ha costado y... Y bueno... Ahora estoy ahí... Disfrutando de la máxima categoría y... El salto, como he dicho, es muy grande, al final está jugando contra... Es lo mejor de jugadores del mundo y... Y bueno... La verdad es que no he cambiado mi manera de jugar, si algo me ha traído hasta aquí, esto es lo que he ido aprendiendo y haciendo durante estos años. Bueno, sobre todo que ayude al equipo, defensivamente, por ahí es muy importante el trabajo defensivo y bueno, yo siempre intento ayudar lo máximo al equipo en ese aspecto y bueno, en ataques pues que sea yo, que sea algo mal traído hasta aquí, como he dicho, en lo que he ido haciendo estos años. Es verdad que... Por mi... Sí, sí, sobre todo zancada y galopada, ¿eh? Y por mi envergadura y... Y eso pues... También puedo andar a pelotas y... Y dar salida al equipo cuando mal lo necesita y... Y bueno, me gusta siempre estar en contacto con la pelota y me gusta... Eh... Pues relacionarme con mi compañero y... Y... Que... 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 Que soy un jugador... Que... Que... Que soy... Y patirte y al final eso lo tengo que aprovechar. Pero sí, vuelvo a... A... Ojo, yo pienso que va a marcar. Os lo prometo. Creo que va a marcar. Y a nuestro politano y... Y... Eh... Fui a ir allí pues... Cuando todo mi equipo va a intentar sacar algo positivo. Eh... Como ya sabemos que... Que debuté allí y que... Hice un buen partido. Y... Hace bien pues pude meter... Mi primer gol en la... En la categoría. Pero bueno, eso... Eso ya ha pasado. Ahora estoy centrado... En el partido de... De este fin de semana que... Que vamos a intentar sacar algo positivo. A ver, también te digo una cosa. Que Samu Amorodion... Le marque gol al Atleti... Es positivo... Para él... Pero... Incluso... También para el Atleti... A largo plazo. ¿Vale? No se asusta contra equipos grandes. Ojalá no marque. Yo creo que va a marcar. Pero ojalá no marque. Haga un buen partido... Y no... Y no marque. Pero... Cuidado, eh. Sí... Los días que estuve yo... Pues bueno... Al final... Sobre todo... Hablar con todos los compañeros... Y... Bueno... Al final... Aunque... Aunque fuese... En poco tiempo... Y... Y... Bueno... Eh... Es verdad que ahora... Nos vamos a enfrentar otra vez... Y... Y bueno... Eh... Dentro del campo son rivales... Pero bueno... Al final... Somos compañeros... Y... Y... Bueno... Espero que sea un... Un buen partido... Y un... Una bonita batalla. Con... Con Morata... Que... Ojo, eh. Se relaciona con Morata. Que... Me ayudó mucho... Cuando estuve allí en... Esos días en Madrid... Y... Bueno... También... Eh... Como compartimos representantes... Pues bueno... Eh... La cercanía un poco... Un... El mejor de la cercanía. Eh... La verdad es que... Bueno... Está haciendo una gran última temporada... Eh... Tampoco... Hay que descubrir mucho de él... Al final... Es un... Para mí es un... Tantino muy infravalorado... Eh... Porque... No sé... Nunca se le... Se... Se... Se ve el trabajo que hace por el equipo... Eh... Y al final eso... Eso... Al final es incluso más importante que... Que lo cual. Y bueno... Eh... Con... Andréa Berta... Eh... Uh... Berta está en contacto con Samu, eh... Eh... La verdad es que... Agradezco... Mucho... La confianza que tiene en mí... Y... Y... Bueno... Como ha dicho... De vez en cuando con él... Me aconseja y... Y... Bueno... Contento por... Por esa parte... Por esa parte... Eh... Mi temporada individualmente... Eh... Pues... Creo que... Estaba yendo... En línea... Estaba yendo... Y creo que... Eh... Cuando llegué... Pues... Me costó... Hacer... Mi primer golcana a la vez... Creo que... Quedaba en muchas ocasiones... Pero... Bueno... No tenía... No estaba yendo esa suerte... De cara a puerta... Que siempre es más... Caracterizado... Porque... Siempre... Siempre... He hecho goles... Y... 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 Bueno... Eh... Colectivamente... Creo que... No deberíamos... Deberíamos estar... Más arriba de la Tana... Porque hemos hecho... Un buen partido... Eh... Que al final... No hemos podido llevar unos tres puntos... Pero bueno... Que al final... Que... Estamos teniendo mala suerte... Y bueno... Que eso seguro que... Que vamos a revertir... Que vamos a revertir la situación... Más pronto que tal... Bueno... No... No pude hablar mucho con él... Con Simeone... Porque no... No hemos coincidido mucho tiempo... Y bueno... El primer día sí... Bueno... Me... Me dio la bienvenida... Y bueno... Que... Estaba aquí... Estaba allí en el Atleti... Era por algo... Y... Que... Tenía mucha confianza en mí... Pues oye... Buen... Samu Mordion... Aquí hablando... Un poquito... De... 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 Un tipo... Aunque se vea Samu... Un tipo... La verdad... Bastante introvertido... Y... Aparte... Es... Muy... Muy joven... Mi gente... Damos ahí un pedazo de like... Nos suscribimos... Activa la campanita... Lo que queráis en los comentarios... Y nos vemos en el próximo vídeo... Chau chau... Tienes...